Un temporal complicado todo el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, que trajo sus consecuencias en muchísimos lugares. En este caso, Escuela 55 Raúl Alfonsín en Montegrande, partido de Esteban Echeverría. Es una escuela primaria a la que se le volvió el techo. Afortunadamente, la buena noticia es que están trabajando para repararlo desde ya hace varias horas, con lo cual el techo va a estar reparado muy pronto. El problema es que el agua entró a la escuela y dañó gran parte del material que tenían los chicos de las aulas, y ya nos confirma la directora con quien estamos ahora, Gabriela Mazano, que no van a tener clase en toda la semana, por lo menos. Por lo menos, provisoriamente, nosotros hablamos o nos comunicamos con parte de la familia, para que sepan que el día martes seguramente no vamos a tener clase, no sabemos por cuántos días. Vamos a estar entregando tareas en la media 7 y vamos a estar funcionando ahí para cualquier papá que se quiera acercar ante alguna inquietud o necesidad, pero sí, las clases están suspendidas. ¿En este caso los chicos comen en la escuela? No, ellos tienen una merienda reforzada. Bueno, y en ese caso la van a estar dando en la media 7. Exactamente. No, vamos a estar dando la merienda reforzada en la media 7, porque son muchas las necesidades. Sí, por eso le preguntaba el tema de la comida, que también tal vez hay algún papá que nos está mirando y es importante también ese tema, además de la educación, por supuesto, primordial. ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Ustedes recorrieron algo? ¿Qué se perdió? ¿Qué se pudo salvar? Recorrimos todo. Tratamos de salvar, pero en realidad no sabemos si es salvable lo que resguardamos, porque estaba todo bajo el agua. Lo sacamos como para que no siga estando en el agua y lo resguardamos en dos o tres salones que son los más secos, pero en realidad no sabemos qué sirve y qué no. Estaban las computadoras, los carros con las netbooks, libros de la biblioteca, cosas que tenían las maestras adentro de los armarios, los cuadernos de los nenes, en algunos casos, carpetas, como bien decíamos anteriormente, estábamos preparando la muestra institucional, así que había trabajo de los nenes, que bueno, eso seguro que no lo vamos a recuperar. El resto, después analizamos la situación y pensamos que gracias a Dios esto no sucedió con los nenes adentro de la escuela. Es verdad, porque uno mira el cielo y la verdad es que uno piensa que va a seguir lloviendo, que el tiempo encima no mejora y que ya hace varios días que venimos así. Con lo cual tranquilamente podría haber pasado con los chicos en la escuela. Sí, de hecho, el mismo día viernes, que fue una tormenta bastante importante, y gracias a Dios no sucedió, a mí me avisaron a las 2 de la mañana, más o menos, miento, a las 2 de la mañana trataron de comunicarse porque ya habían visto que se había volado el techo de la escuela. ¿Se voló el techo completo o en un sector? Gran parte, yo creo que 3 cuartas partes del techo de la escuela. Quedaron 3 salones que son los secos que no voló. ¿El techo de chapa ya había sido reparado? ¿Ustedes habían informado que tenían problemas o no? El único problema que nosotros teníamos con el techo eran filtraciones en los alrededores de la escuela. Eso tenía que ver con las canaletas que ya no funcionaban y justo la chapa quedaba al ras. Se hizo un trabajo y se prolongó el alero hace aproximadamente 2 meses. Pero esta vez el tema fue el viento que embolsó el techo y lo arrancó por completo. Sí, la verdad que nos sorprende porque, bueno, no son cosas que sucedieran o que hayan sucedido en otras oportunidades, pero la verdad que es una angustia. ¿Pudo recorrer ahora cómo está la escuela, que están arreglando el techo? Hay bastante gente adentro trabajando. Mira, desde ayer... ¿Podemos entrar a la escuela? A ver, vamos a preguntarle, Domi y Ricardo, porque tal vez podemos mostrar eso. Le pregunto a usted, así no. En realidad, prefiero que no. Pero sí, nosotros estuvimos, bueno... Estuvimos de las 8 de la mañana acompañando a la gente que nos vino a acompañar, estuvieron a primera sola la gente de la municipalidad del distrito de Echeverría y abajo del agua porque llovía tanto adentro como afuera y ellos nos acompañaron y trasladamos, lo que la señora te contaba recién, desde los lugares que donde estaba cayendo el agua sobre nuestras cabezas hasta los salones que estaban secos. Así que la verdad que es re triste, la verdad que no me gustaría que veamos esto, pero se filtraron algunas fotos y los papás ya también saben cómo están y han pasado por acá enfrente.